Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, 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 bienvenidos a la mejor receta eres tú, bienvenidos a la mejor receta eres tú. Hola, bienvenidos a la mejor receta eres tú, mi nombre es Moisés Veloz y para continuar con el bloque de primavera, el día de hoy prepararemos una ensalada de primavera con nuestras texturizadas. Para la ensalada vamos a necesitar 50 gramos de jitomate sherry rojo, 50 gramos de higo, 50 gramos de calabaza patison y 50 gramos de jitomate sherry amarillo. Para la espuma de jitomate vamos a necesitar 10 mililitros de vinagre de vino blanco, 100 gramos de jitomate, una clara. Para el malvavisco de menta vamos a necesitar 2 claras, 50 gramos de menta y 100 gramos de azúcar. Para las ostras vamos a necesitar 50 gramos de cebolla, 2 ostras frescas y 150 gramos de manteca de cacao. Para la decoración vamos a necesitar flor del pensamiento, astromelia, brotes de rábano y caviar y una poca de hueva de salmón. Para comenzar con nuestra ensalada vamos a picar todos nuestros ingredientes en 4 partes, las calabazas y también los jitomates, también los higos. Una vez que tenemos nuestra calabaza patison vamos a proceder a blanquearla, en este caso lo haré en el horno rational, en calor húmedo a 100 grados centímetros, centígrados. Y ahí la dejaremos hasta que se blanquee, 3 minutos. Muy bien, ahora para la ceniza de cebolla lo que vamos a hacer es partir esto en unos cortes gruesos, de esta manera, que sean un tanto grandes. Vamos a ponerlos en una charola y bueno si no tienen una salamandra las pueden meter perfectamente a su horno y hasta que estén quemadas van a tener que estar totalmente negras. Yo en este caso la voy a meter a la salamandra a que se quemen. Ahora para la espuma de jitomate vamos a partir nuestro jitomate en cuartos, dejándole la semilla, no nos la vamos a quitar esta vez. Y después en la licuadora vamos a poner junto con el vinagre y una clara y la licuamos. Una vez que tenemos licuada nuestra mezcla la pondremos en el sifón y la vamos a tapar y le vamos a meter dos cargas de CO2. Muy bien, para el malvavisco vamos a hacer un jarabe 2 a 1, 100 gramos de azúcar por 50 de agua. Bueno, la primera que vamos a hacer es la menta, la vamos a blanquear, de igual forma que blanqueamos las calabazas. Después vamos a poner el agua, el azúcar en el agua, de esta manera. Vamos a hacer un jarabe aquí a fuego alto. Aquí vamos a dejarlo en el fuego hasta que se haga un jarabe. Vamos a estar aquí revisando, moviendo constantemente y que no se nos vaya tampoco a pasar y se nos va a hacer un caramelo. Lo que queremos es una consistencia de jarabe. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra menta blanqueada, la vamos a poner con una poca de agua en la licuadora. Y vamos a licuarla. Lo que queremos es un líquido con sabor a menta. La ponemos en la licuadora y la vamos a licuar hasta que nos quede una consistencia fina. Muy bien, ahora vamos a poner las dos claras que habíamos preparado antes. Bueno, vamos a dejar aquí montando nuestras claras. Y si podemos observar, nuestro jarabe ha quedado en un punto de bola, se le llama. En donde no está ni totalmente caramelo y está en una consistencia espesa. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras claras montadas, vamos a ir agregándole el jarabe en forma de hilo. Y después vamos a agregar nuestro líquido. Vamos a ponerlo en un molde y lo vamos a dejar en refrigeración hasta que cuaje. Bueno, ahora vamos a abrir las costras. Y vamos a dejarlas aquí. Vamos a quitarle bien todo esto, todas estas imperfecciones, lo vamos a ir quitando. Vamos a dejarlas aquí. Es importante acomodarse bien, porque si esto se resbala, puede ser peligroso. Aquí lo vamos abriendo con este cuchillo. En caso de que si no tener uno de estos, ponernos un moldador, que también viene siendo lo mismo. Y los dos tiramos, los quitamos bien todo de imperfección. Muy bien, ahora vamos a revisar nuestras cebollas. Ahora que ya están hechas cenizas, están perfectamente quemadas, vamos a llevar, vamos a triturar, hacerle a una ceniza. Bueno, aquí les quedaron unas pocas feas, pero vamos a hacer encima una ceniza. Vamos a ir haciendo ceniza, así, pulverizando. Y las vamos a poner en un sartén. Y una vez que esté prendida, vamos a agregarle una poca de la manteca que teníamos. Y vamos a irla revolviendo. Esto, por ser manteca, va a perder su textura rápidamente. Así que hay que tener cuidado, no hay que descuidarla. De preferencia hay que estar aquí. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra mezcla lista, vamos a tomar un ostión. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a rebozar en nuestra mezcla de ceniza y manteca. Vamos a quedar, que quede bien empapado. Que todo quede bien cubierto. Bien, ya tenemos todo listo, ahora solo nos falta montar. Aquí, pues unas pocas de peladas de flores. Esta es nuestra ensalada que habíamos cortado. Le vamos a este, que era nuestra espuma de jitamarca. La metimos a pochar 3 minutos, porque tenía huevo crudo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ponerle aquí una poca. Y vamos a revolver. Queda una mezcla homogénea. Bien, ahora aquí tenemos un pequeño molde, en el que vamos a vaciar nuestra ensalada de primavera. Vamos a ir vaciando un poco a poco. Así. No llenarla mucho, porque si no se nos va a alarmar. Muy bien, ahora que está esto, vamos a presionar, para que esto se compacte y no se nos deshaga a la hora de sacar el molde. Bien. Ahora vamos a poner un poco de hueva de salmón. Esto solamente tiene un poco de aceite de oliva. Un pequeño puntito aquí. Se ve bien. Y un poco de caviar por acá. Ahora vamos a colocar nuestras ostras, que ya se han endurecido, debido a que se han enfriado. Ponerla por aquí. Y la otra, vamos a ponerla por acá. Así, de esta manera. Ahora, vamos a poner una poca de la espuma que hicimos. Por aquí estará bien. Ponemos una poca de espuma. Y esta pipeta tiene un poco de vinagre, del que le pusimos a la espuma. Ahora vamos a poner nuestro barbevisco, que ya se ha cajuado. Y lo ponemos por aquí. Lo ponemos. Así es la consistencia que debe tener. Es muy suave. Y a la vez muy versátil, muy fácil de manejar. Y unas poquitas de flores, para acabar el plato. Ponemos una aquí. Otra por aquí. Y bueno. Hemos terminado. Ahí está nuestro plato. Gracias por habernos acompañado en esta preparación. Y no se olviden de buscarnos la próxima semana en La Mejor Receta Eres Tú. Gracias por ver el video.